Exhorta a la Secretaría de Salud limpiar patios y estar muy atentos en el hogar ante la proliferación de animales ponzoñosos que buscan un lugar seguro y fresco. Las lluvias, el calor y la humedad hacen que los animales salgan de su guarida. De los más peligrosos en nuestra región, los alacranes, las arañas viuda negra y violín. En caso de ser atacado, lo más recomendable es acudir con el médico y no dejar que el veneno actúe porque podría causar la muerte. Dice que al picarle a la persona puede tener una reacción inmediata de una hinchazón, dolor local. Pero ya cuando empieza la persona a sentir una sensación de cuerpo extraño en la garganta, empieza a sudar, empieza con la presión alta o a sentirse mal la persona, es importante que sea llevado de manera inmediata a una unidad de salud, sobre todo hospitalaria, para que pueda ser canalizada su vena y que pueda ser aplicada el suero antialacrán. El médico llamó a la población a evitar la automedicación porque los remedios caseros retrasan la reacción de los sueros contra veneno, sobre todo si se trata de niños. No darle leche, no aplicarle ninguna plasta o aplicarle ajo, remedios caseros, no funciona. Lo que se debe hacer es acostar al paciente, si el alacrán le picó en un brazo, en una pierna, debemos de acostar al paciente y tener el sitio donde se picó de manera a la misma altura del cuerpo, mientras trasladamos a la persona a una unidad de salud. En lo que va del año, se han registrado un incremento en los casos atendidos en hospitales del sector público del 16% por picadura de alacrán. Al año, la cifra se incrementa hasta 4.500, los municipios de mayor hospitalización, Magdalena, Santana y Nogales. La mortalidad, una defunción por año. Brenda Hernández, Noticias Telemax.